Y ahora el mensaje del nuevo rey, ahora de Navidad, ha sido algo otra vez desastroso. La única palabra que ha empleado tres o cuatro veces, o dos, no sé, es proyecto, proyecto de vida común. Y ahora cuando leo la CUP y leo todas las palabras, en Cataluña no hay nadie que no diga proyecto. Y cuando leo a los Podemos, no hay nadie que diga proyecto. Y Rivera dice proyecto y Rajoy dice proyecto. Esa es la desgracia de España. La orteguización del pensamiento, ¿no? Todos dicen proyecto, sin saber lo que están diciendo, ni lo que significa. Pero ¿sabes lo que estás diciendo? Que España es un proyecto, pero ¿de qué estáis hablando? Pues nada.